Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y tu palabra es de ver O tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda Pero hoy día, con el cariño de toda la familia, vamos a decirle a David Pero a ti, sigue siendo el rey Además, un gran amor, que ni costales de un He venido de tierras litanas, he venido para demostrar Que aunque pobre me sobra, baila, baila Yo te he perdido, descansa, me desperté entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gusta, siento que a mí me gusta Tengo con toda seguridad Como he perdido la esperanza de que tú algún día me quieras Y algún día me querrás Tarde de un plano, sé, sin mi dulce de tu alma Lo tengo que labrar Que no sea por mi vida, pero a ti que no Descansa de advertencias, me lo amas Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú